Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos están viendo la tarde de hoy en Panamá y a los que nos están viendo en la noche o mañana en otras partes del mundo. Mi nombre es Lee Hernández, soy la directora ejecutiva de Ipandetec. Ipandetec es una organización sin fines de lucro basada en Ciudad de Panamá que trabaja el tema de análisis, investigación, seguimiento legislativo de políticas públicas de internet en Centroamérica y el Caribe. Y en la tarde de hoy tenemos el agrado de organizar esta sesión llamada Centroamérica y Dominicana Cibersegura. Es un poco en el marco del lanzamiento de un estudio regional que hicimos en los seis países hispanoparlantes de Centroamérica y en República Dominicana sobre el estado de la ciberseguridad en nuestros países. Y cuento en mi panel con, soy la chica del panel, cuento con tres chicos de diferentes países de Centroamérica y diferentes sectores representados quienes nos van a contar acerca del estado de la ciberseguridad en su respectivo país. Antes de iniciar me gustaría señalarles que Centroamérica tiene una población de más de 50 millones de habitantes aproximadamente. países que son tan diferentes unos entre sí. Es una población generalmente desinformada de sus derechos en el entorno digital y por lo tanto son víctimas de graves consecuencias que pueden tener el desconocimiento de métodos de uso seguros en la red. Esta región pretende dar a conocer un breve mapeo de la situación de la ciberseguridad del Istmo por cada uno de sus países y por la isla de la República Dominicana y su implicación en las respuestas a los ataques cibernéticos. Los entes gubernamentales especializados en las tecnologías de la información y comunicación, así como también la participación de los diferentes actores del ecosistema de Internet de cada país en materia de ciberseguridad y cómo trabajan para adecuar sus normas o legislación nacional de acuerdo a los parámetros internacionales. Quiero pasar a presentar a cada uno de los expositores o los panelistas que me acompañan la tarde de hoy. Primero que todo, César Moline, quien es director de ciberseguridad en el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel. Gabriel Juárez Lucas, que es ex viceministro de Telecomunicaciones de la Información y Comunicación del Ministerio de Gobernación de Guatemala, actual asesor en el gobierno de Guatemala por el sector gobierno, y Eduardo Tomé Peralta, quien es coordinador de políticas públicas de tecnología de la información y comunicación para la organización de la sociedad civil hondureña, la red de desarrollo sostenible. ¿Quiénes serán los que me acompañarán en la tarde de hoy a hablar un poco sobre la situación de estos países? Por motivos de tiempo no hemos podido comentar o poder contar con la participación de los colegas de países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, aquellos compañeros que se encuentran en este panel podrán dar un vistazo o pantallazo de lo que pudimos obtener como resultados en el estudio de acuerdo a la cercanía a cada uno de esos países. Entonces, para comenzar, yo quisiera primero que todo comenzar por la parte norte de la región centroamericana, que es Guatemala, y quisiera que, Gabriel, nos dieras un breve pantallazo, una breve introducción, y posteriormente César y Eduardo, de cómo se encuentra la ciberseguridad o el estado de la ciberseguridad en tu país, para que las personas tengan más o menos un contexto de qué avances han obtenido en los últimos cinco años en esta materia. Ok, muchas gracias, Lía. De verdad, para mí es un gusto y un honor poder participar en esta conferencia y especialmente con mis colegas de la región, que algunos nos conocíamos, otros no tenía el gusto, pero que juntos hemos estado aquí en diferentes fronteras, en diferentes momentos, tratando de ir avanzando en este tema tan importante y que creo, y estoy seguro más bien, que nos apasiona a todos. Para hablar de cuál es la situación de mi país específicamente, y de repente dar unos breves pincelazos de la región del Triángulo Norte, que no voy a entrar en mucho detalle, porque tenemos aquí a nuestro colega de Honduras, pero en 10 minutos es complicado hacerlo, pero voy a hacerlo lo mejor posible. Y bien decías, Lía, la situación en los últimos cinco años es precisamente en donde en Guatemala ha tenido un mayor auge y una mayor importancia este tema. Entonces, te puedo decir que hace tal vez seis, siete años, en Guatemala hablar de ciberseguridad era un tema que no era importante, un tema que no se conocía mucho, un tema que no tomaba prioridad entre las autoridades de gobierno. Sin embargo, en estos últimos cinco o seis años, estos cambios han sido fundamentales, han sido muy importantes, en el sentido de que se ha trabajado de una forma conjunta y multisectorial varios aspectos. Esto empezó trazando una hoja de ruta, una hoja de ruta que establecía tres objetivos primordiales para poder asentar una base de lo que podría ser la ciberseguridad nacional. Es una hoja de ruta que creo yo que se dio un buen seguimiento y que ahora ha formado esta base de la cual se han ramificado muchas situaciones positivas en el tema de la ciberseguridad. Primero que todo, hay que mencionar que Guatemala, como los otros países del Triángulo Norte, es decir, Honduras y El Salvador, cuentan con una situación de seguridad nacional muy peculiar. Digamos que el tema de la violencia, el tema de los homicidios por casi mil habitantes son números muy altos. De hecho, estos números pueden competir incluso con países que se encuentran en estado de guerra. Son tasas de homicidios muy altas y un nivel de violencia, digamos, que no es el apropiado. Esto se debe a muchas razones, que no voy a entrar a detalle, pero la posición geopolítica de nuestros países que sirven como puente entre el norte y sur de América es algo estratégico para tanto cosas buenas como también, lamentablemente, cosas malas. Y de ahí es la raíz de muchas situaciones negativas que ocurren en nuestros países. Entonces, menciono esto porque al hablar de ciberseguridad es un tema muy complejo, tomando en cuenta que tenemos que lidiar con todas estas otras amenazas a la seguridad nacional. Prácticamente, nuestros países son víctimas de las amenazas a la seguridad nacional más importantes a nivel mundial. De repente, tal vez, el terrorismo es la única amenaza que no nos afecta tanto, aunque unos podrían decir lo contrario. Entonces, ahí ya es el primer punto de por qué esto es tan difícil de hacerlo crecer en nuestros países. Pero, como retornando al tema, pues se trazaron objetivos estratégicos y mencionaba que se establecieron tres. El primero de ellos fue realizar e implementar una estrategia nacional de ciberseguridad en el país para que diera los parámetros, diera los lineamientos en los cuales el país debería de seguir para poder fortalecer la base de la ciberseguridad. Luego, implementar una ley de cibercrimen, que esto, al igual que la política, que es un documento nacional, ya son lineamientos, pues al final del día tampoco es ley. Entonces, es necesario tener una legislación que se adapte a las necesidades a nivel internacional, que esté ajustada a estándares internacionales y que nos sirva para combatir el cibercrimen y poder atacar a los delincuentes y poder procesarlos de una forma adecuada. Y el tercer punto, que no menos importante, ni tampoco el último, es ya la conformación de un CERT nacional o de un Centro de Respuestas Anticidentes Informáticos que ya abre las puertas a nivel técnico, a nivel operativo del país para poder dar una respuesta y poder reaccionar ante estos incidentes. Entonces, tomando en cuenta estos tres objetivos, pues la parte positiva de esta exposición es que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se logró desarrollar y se logró implementar hace dos años, es decir, en el 2018 se hizo el lanzamiento y nos convertimos con Guatemala, pues como otros siete u ocho países en ese momento, en contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esto es importante porque el proceso que se utilizó para implementarlo no fue un proceso habitual en el desarrollo de políticas públicas, sino en el que son los gobiernos los que desarrollan las políticas y las lanzan, sino tomamos en cuenta todos los sectores involucrados o todas las partes interesadas para realizarlo. Aquí me refiero a la academia, me refiero al sector, a la sociedad civil, me refiero pues al sector privado, a todos los sectores que están involucrados para tener una estrategia coherente, una estrategia que fuera multivisionaria y que tomara en cuenta pues todas las problemáticas. Esta política pues realmente abrió las puertas para el desarrollo de las mismas, ya que fue, digamos, una de las primeras que tomaba este concepto de poder desarrollar políticas públicas, tomar en cuenta a la población, tomar en cuenta a la sociedad civil antes de publicarla o lanzarla, en lugar de hacerlo como se hacía tradicionalmente, de hacer una política a nivel gobierno, lanzarla y luego esperar pues una reacción o una auditoría, digamos, social por parte de los distintos sectores. Entonces, esto pues a mí me alegra mucho siempre comentarlo, porque considero que nuestra política nacional de ciberseguridad pues es un estandarte en este sentido. Entonces, tenemos la estrategia lanzada la cual ha abierto las puertas y tiene varios ejes de acción. La ley de ciberdelincuencia, pues eso es un tema que le compete más al Congreso de la República, obviamente, pero nosotros nos enfocamos en promoverla. Nosotros estuvimos ahí detrás, desarrollándolo, tuvimos el apoyo del Consejo de Europa para obtener toda la metodología necesaria, al igual como tuvimos el apoyo de la OEA en el desarrollo de la Estrategia Nacional de la Ciberseguridad que fue clave para hacerlo y nosotros de alguna forma fuimos guiando el proceso y se obtuvo como resultado una iniciativa de ley que pues ahora está en el Congreso esperando para ser aprobada. Entonces, el último punto ya para ir cortando el lanzamiento del CERN nacional, también lo logramos en el 2018 y pues esto ha abierto las puertas ya en el ámbito operativo para nuestro accionar. Entonces, se me va acabando el tiempo ahí para hablar un poco sobre el tema de la Ciberseguridad en Guatemala y con esto voy concluyendo y dándole paso a mi colega de Honduras. Si no estoy mal, si nos vamos en orden ahí geográfico, Lía. Muchas gracias, Gabriel. Sí, para gestionar un poco los tiempos, Eduardo tiene dos minutos y César también tiene dos minutos para contar un poco, Eduardo, la situación de la ciberseguridad en Honduras y por tu serganía con El Salvador. Si tienes algo que comentar al respecto. Y posteriormente, César, sobre la situación en el Caribe, en República Dominicana. Adelante, Eduardo. Hola a todos. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Para comentarles un poco de la situación de ciberseguridad en Honduras. Honduras actualmente es uno de los países, se podría decir, un poco más atrasados en este sentido de desarrollo de políticas en temas digitales. Realmente hemos visto, como mencionaba Gabriel, el hecho de que nuestros países estén afectados por flagelos tan fuertes como la violencia, la corrupción, el narcotráfico, ocasiona que normalmente las personas, los ciudadanos no prioricen este tipo de temas porque no lo ven como algo realmente urgente. Además, está esta percepción de que debido a que nuestros países son pequeños y tal vez no tienen economías tan fuertes, la gente siente que ellos no van a ser víctimas de un ataque. Entonces, para ellos, un ciberataque suena como algo sacado tal vez de una película de Hollywood y no algo como que les pueda pasar en el día a día. Y vemos cómo esto ha repercutido tal vez en la cultura. Vemos cómo las empresas tal vez son atacadas y como no hay ningún tipo de ley que regule este comportamiento ni nadie que los obligue a reportar ese tipo de incidentes, pues no nos damos cuenta realmente de cuál podría ser las estadísticas reales acerca de los ataques que pudieran haber en la región. Entonces, no se pueden tomar políticas públicas y desarrollar en base a datos exactos. Igual, vemos que los esfuerzos que sí se han hecho en ese sentido, como una ley que se intentó propiciar en el 2018, realmente han ido en el sentido de que tratan más de regular lo que la gente puede publicar en Internet y no tanto realmente a perseguir realmente delitos informáticos. propiamente dicho, pues. Entonces, vemos cómo está en esta cultura en la que la gente asume cada vez que el Estado va a tratar de regular algo que lejos de buscar el interés común, lo que están buscando es cubrirse las espaldas y es de qué manera pueden zanjar las críticas y silenciar cualquier tipo de disidencias. Voy a asumir que me toca a mí ahora, Lía, ¿verdad? Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, primero para comenzar, pues obviamente darle las gracias a Ipandatec y a Rightscom por permitirme estar aquí hoy con ustedes esta tarde. Los esfuerzos de la República Dominicana por crear un ciberespacio nacional seguro pueden rastrarse a actividades que han venido llevándose a cabo por casi 20 años, desde la redacción y aprobación de nuestra legislación contra la ciberdelincuencia, la ley 5307, la cual contiene medidas de derecho penal sustantivo, derecho procesal y de cooperación internacional. También la adopción de una legislación sobre protección de datos que aunque la misma tiene muchas carencias, por ejemplo, sin embargo, ha logrado sentar las bases mínimas reconociendo los principales principios y facultades de este importante derecho. Tenemos también la creación de organismos especializados para la criminalidad, por ejemplo, como es nuestra dirección de investigación de crímenes de alta tecnología en la policía y la procuraduría especializada en delitos de alta tecnología de la Procuraduría General de la República. Y por último, pero no menos importante, la ratificación de importantes tratados internacionales como el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Igual que Guatemala, en el año 2018, la República Dominicana aprobó su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la cual ha sido un momento decisivo para fortalecer nuestro papel en la configuración de nuestra política de ciberseguridad tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y en términos generales, la visión a la que como país aspiramos es que se encuentren implementadas las medidas necesarias para el desarrollo confiable de las actividades tanto lúdicas como productivas de toda la población, siempre dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Esto se propone llevar a cabo a través de cuatro pilares, principalmente siendo uno de ellos el marco legal, donde estamos llevando un largo proceso de actualización legislativa sobre temas de ciberdelincuencia, mejora de la protección de datos y a la ley de ciberseguridad, a nivel de medidas organizativas como la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, así mismo de nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad y en cuanto a lo que se refiere a cooperar de una mejor manera y mucho más estructurada tanto a nivel nacional como a nivel internacional con nuestros principales socios estratégicos y a través de un largo y extenso programa de desarrollo de capacidades principalmente vinculado al fortalecimiento de las capacidades tanto a nivel nacional como a través de todos nuestros demás socios a nivel de la región. Muchísimas gracias César por tu explicación Eduardo y Gabriel y César me gustaría volver contigo porque un poco para contarles el contexto nacional en Panamá donde yo me encuentro basada es un poco parecido al caso de República Dominicana Panamá ha sido el segundo país de la región Centroamérica y el Caribe de todo el segundo país de toda Latinoamérica después de Dominicana en suscribirse al convenio de Budapest en el año 2013 hacer la ley de la República tener estrategia nacional de ciberseguridad sin embargo a la fecha no hemos adaptado nuestra legislación en materia de seguridad informática ¿crees tú que la firma y la aprobación del convenio de Budapest por nuestros países está siendo consecuente con la reforma que se ha dado a la legislación actual o que es apenas un punto de partida para resolver los problemas de ciberseguridad con los que se cuentan en la región? Ya estaba ya estaba en mute lo primero es que ciertamente creo que que sí es un punto es solamente un punto de partida la experiencia práctica nos ha mostrado por lo menos que la convención de Budapest más que es más que un documento legal que un tratado internacional sobre la criminalización de la ciberdelincuencia sino que es un documento que además tiene un gran respaldo a nivel de lo que es el comité de la convención el comité que lo maneja tiene también una oficina especializada en un programa de ciberdelincuencia para el desarrollo de capacidades a nivel global y además es un marco que permite a cientos de profesionales compartir experiencia y crear niveles de confianza por ejemplo que facilita la cooperación internacional así mismo por ejemplo cualquier país que utiliza la convención como guía por ejemplo no solamente la puede utilizar como guía para desarrollar su legislación nacional sino que también puede obtener otros beneficios como mucho mejor cooperación internacional tener una ayudar o contribuir a la evolución de la convención a través de las notas de orientación y la redacción de protocolos adicionales formar parte de la membresía de los puntos 24 7 por ejemplo de este tratado e igualmente tener una mejor colaboración con el sector privado es decir con los actores del sector privado y por último pero no menos importante pues obviamente las partes que han solicitado adherirse a este tratado pues pueden convertirse por ejemplo en países prioritarios para el desarrollo de capacidades esa ha sido la realidad de República Dominicana de países como Costa Rica como Chile como Ecuador y como Paraguay en la región entonces ya para concluir por ejemplo yo entiendo que en la medida en que la membresía de este tratado haya aumentado como bien tú mencionaste Panamá fue el segundo de la región actualmente ya somos más de 8 a nivel de la región que formamos parte a medida que los programas de desarrollo de capacidades se expanden y la convención se encuentra actualmente en proceso de evolución con la redacción del segundo protocolo adicional vemos como este tratado este convenio es el documento a nivel internacional más relevante sobre ciberdelincuencia y por tanto entiendo que es una de las mejores prácticas que todos los países de la región deberíamos demular Muchas gracias César y en cuanto a la esto en cuanto a la implementación del convenio de Budapest en un país como República Dominicana sin embargo quisiera preguntarle a Gabriel en cuanto ¿cuál crees tú que hayan sido los principales obstáculos al momento de implementar una política nacional de seguridad cibernética como está denominada en Guatemala sobre todo desde el punto de vista del gobierno que era tu rol que presentabas en el ministerio de gobernación y de qué manera contaron con la colaboración de otros sectores de la sociedad guatemalteca para llevar a cabo esta estrategia Sí creo que ya mencioné un poco sobre uno de esos grandes retos y precisamente el más grande de todos ellos es la voluntad política creo que eso es clave creo que eso es lo más importante y cuando digo voluntad política me refiero que tiene que venir desde lo más alto es decir desde la presidencia de la república para abajo entonces para mí eso fue clave en el desarrollo y poder lograr llegar a los resultados que obtuvimos y es que tuvimos pues toda esa voluntad digamos desde el más alto nivel la cual no fue fácil de obtener tampoco entonces aquí digamos que no nos queríamos basar en lo que muchos países de repente han caído que ha sido que esperan a que algo malo o algo muy malo pase para que eso pues cree el interés para poder reaccionar en este sentido no voy a decir que Guatemala pues no ha sido objetivo de cibercrimen o de ataques o de cualquier otra cosa pero sí puedo decir de que nosotros logramos actuar de buena manera en el sentido de lograr objetivos importantes sin esperar a que algo muy malo pasara un ataque a nuestras infraestructuras críticas que fuera grave o pérdida de vidas humanas en fin entonces el primer gran reto es tener esa voluntad política luego lo que tú mencionas el trabajo que nosotros hicimos fue multisectorial y eso pues presentó otros retos el poder sentar en mesas de trabajo a la academia al sector privado a la sociedad civil a las distintas entidades de gobierno eso fue un reto y pues tuvimos que servir de mediadores tuvimos que servir de capacitadores que la clave aquí es lograr que todos estemos en la misma página y que todos tengamos los conocimientos necesarios para poder aportar en el tema entonces nosotros caímos en el error de presentar una primera propuesta en la cual el enfoque era muy a seguridad y hay defensa pero ya la retroalimentación digamos de los distintos sectores nos dijeron miren esto ¿dónde está nuestra parte? y pues eso le cambió mucho el sentido a nuestra estrategia en donde ya el centro de la misma fue la protección de las personas la protección de los derechos de cada uno en el ciberespacio y por último pues tal vez otro de los retos es el cambio personal es la alta rotación en el personal de gobierno especialmente las autoridades la gente técnica hay mucho cambio hay mucha rotación y eso pues lamentablemente genera pausas en las líneas de trabajo es empezar de nuevo algunos entran y no que tienen una idea completamente distinta y es empezar con otro entonces para eso sirve la estrategia para eso sirven las políticas para que exista una línea y eso pues pueda trascender sin importar quién esté sentado en los altos puestos ¿verdad? Muchas gracias Gabriel y volviendo con Eduardo y de tu rol de sociedad civil y el trabajo que han venido haciendo en Honduras los dos últimos años cuando el gobierno sacó ese proyecto de ley que supuestamente regulaba la ciberseguridad pero más que un proyecto de ley que regula la ciberseguridad es un proyecto de ley que regula muchas garantías fundamentales de los individuos hondureños como lo es la libertad de expresión la privacidad promueve la censura quiero que me cuentes un poco a través del trabajo que están haciendo las redes de desarrollo sostenible para concientizar a esos ciudadanos a entender de qué va este proyecto y cómo ayudar de manera multisectorial a ese sector gobierno hondureño que sabemos que la relación es un poco sensible con el resto de sectores a que promuevan políticas públicas que vayan encaminados y en cumplimiento de las garantías fundamentales de los individuos sí pues si te comento un poco pues nuestros esfuerzos ha sido un poco más notificar y unificar tratar de unificar la sociedad civil en Honduras sabemos que sociedad civil es un término bastante amplio así como pueden haber organizaciones que se dediquen concretamente a libertad de expresión temas de derechos digitales hay organizaciones que tocan temáticas completamente distintas pues entonces es ayudarlos a entender cómo esa ley nos viene a afectar a todos y cómo viene a afectar realmente la operabilidad del sector no lucrativo en Honduras pues cómo todas estas organizaciones pueden sobrevivir y tratar de mantener la seguridad y la integridad de sus colaboradores también de una manera apropiada pues entonces para nosotros es todo un reto pues tratar de luchar contra este tipo de leyes sobre todo por la manera en la que tal vez el mismo Estado te den de ese tipo de contenidos o te den de esas leyes en los medios pues porque ¿qué pasó? o sea ¿qué pasó en el momento en el que se propone esa ley? Honduras venía saliendo de una fuerte crisis política a raíz de de una crisis post electoral el gobierno estaba siendo fuertemente cuestionado debido a los resultados en las elecciones y empezaron a salir un montón de páginas y perfiles que se estaban siendo pues disidentes contra el gobierno como puede suceder entendiblemente en cualquier lugar lo que pasó fue que después empezaron a salir tal vez sitios que parodias de diarios o de telediarios que eran de circulación nacional y más que todo pues con excusa de proteger tal vez la reputación comercial de ese tipo de entidades y con excusa de proteger a la gente de las fake news y proteger el honor de los políticos y de las personas que estaban involucradas en ese tipo de publicaciones se promulgó esta ley pues al rechazo de la población ellos tratan de disfrazar la ley y solamente le cambian el nombre a estrategia nacional de ciberseguridad hacer una exposición de motivos bastante buena pues donde te hablan de la necesidad realmente de actualizar las políticas del país y modernizarse en el sentido de contar con seguridad pues informática para sus ciudadanos y después vemos que el contenido y el articulado de la ley no tienen nada que ver con lo que está contemplado pues y no solo eso sino que hablan de o sea hablan de por ejemplo crear comités que ellos denominan intersectoriales o integrados y realmente lo único que ves son todas las secretarías de estado representadas en el comité y ves que de igual manera las organizaciones sociales que tienen un rol de veeduría social de la ley en este contexto no tienen voz ni voto acerca de las decisiones que podría emitir digamos el Consejo Nacional de Ciberseguridad y tampoco son vinculantes sus opciones sus observaciones pues entonces realmente siento como que se incluye de una manera en la que tal vez el gobierno simplemente trata de lavarle la cara a la ley y ver de qué manera la puede vender como una ley que sea socializado entre la población pues pero no siendo realmente el proceso que se lleva a cabo pues de hecho si te cuento por ejemplo una anécdota la red de desarrollo sostenible administra el punto HN en Honduras y a nosotros nos invitaron a la socialización de la ley literalmente media hora antes de que empezara la sesión nos mandaron nos llamaron y solo nos dijeron como se va a socializar esta ley en tanto tiempo muédanse si quieren participar pues y solo por el hecho de estar ahí ya están como ok ya socializamos con sociedad civil ya se cumplió el objetivo y realmente no podría decir que que en la sesión tal vez ellos escucharon o o realmente aprovecharon cualquiera de las aportaciones que pudo haber hecho cualquiera de las personas que estaba presente y de hecho las únicas modificaciones que se hicieron posteriormente a la ley fue porque la ley originalmente cargaba un montón de responsabilidades en los proveedores de internet en los ISPs y ellos presionaron fuertemente para que esa responsabilidad no cayera en ellos pues porque se estaba obligando a los ISPs a monitorear el contenido básicamente de todos los ciudadanos y ellos alejaban que no tenían la capacidad técnica para esto ok muchas gracias Eduardo quisiera recordarle a quienes nos están viendo y siguiendo esta sesión denominada Centroamérica y Dominicana Cibersegura que pueden hacer sus preguntas al panel que se encuentra en la plataforma de RiceCon online igualmente decirles que en el panel de comentarios estaremos enviando recursos para que puedan consultar un recurso de ellos es el estudio sobre ciberseguridad que vamos al final de esta sesión a lanzar a proyectar en pantalla para que lo vean que hemos realizado y Pandetec en conjunto con los actores que encuentran en pantalla y otros que no han podido estar en la sesión igualmente la estrategia de ciberseguridad de Honduras Panamá y República Dominicana que en breve les pasaremos si así lo desean por la franja de los mensajes entonces quería antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas tenemos un par de comentarios de la audiencia que cada uno en un minuto me pudieran decir los post-COVID cómo ven la situación de la ciberseguridad en sus respectivos se aparecen y cómo ha sido la experiencia estamos teletrabajando telestudiando haciendo telemedicina todo la era de las teles entonces cómo ha sido la situación la acogida del público cómo se ha desenvuelto la ciudadanía de cada uno de sus países o la región en la que se encuentran de cara a esta pandemia y cómo creen que sea a futuro si quieres comenzar César y posteriormente Gabriel y Eduardo se lo agradezco pues mira rápidamente solo agregar que básicamente esta etapa por ejemplo post-COVID pues obviamente ha reestructurado de alguna forma nuestra noción de la prestación de los servicios algo como tú mencionaste tan básico como la educación como el trabajo etcétera etcétera por tanto un aspecto que nosotros a nivel nacional sí hemos visto es que esta crisis ha subrayado como las divisiones sociales y las incertidumbres pueden influir o crear vulnerabilidad en la ciberseguridad y esto aumenta por ejemplo de una manera drástica el potencial por ejemplo sobre ataques sofisticados o sobre ataques híbridos por parte de actores estatales y no estatales por ejemplo con a través de vulnerabilidad por ejemplo que combinan por ejemplo ataques cibernéticos daños a infraestructura crítica campaña de desinformación y la radicalización de la narrativa de la política estos son elementos que hemos estado viendo y estamos buscando la forma como país de poder enfrentar esta situación como tal en Guatemala pues mencioné yo también de que a veces se necesita que algo muy malo pase para que esto nos haga despertar o algo bueno nazca de todo eso y creo que eso es lo que precisamente ha estado pasando con el COVID en el tema de la tecnología obviamente el COVID es un tema malo en todas sus formas pero yo siendo una persona positiva siempre creo que de cualquier cosa muy mala pues siempre se puede sacar algo bueno y en este sentido el COVID pues ha obligado especialmente al sector privado a dar pasos agigantados en la implementación de diferentes técnicas de diferentes tecnologías de diferentes herramientas para facilitar el teletrabajo y al mismo tiempo pues eso conlleva que se fortalezcan los sistemas de seguridad a nivel público de la misma manera sin embargo pues obviamente las autoridades de gobierno están más enfocadas en la contención epidemiológica de esta pandemia y esto pues se ha enfocado la atención en varios temas pero no en el fortalecimiento de los temas de ciberseguridad pues ha aumentado el tema de teletrabajo ha aumentado el tema de la utilización de la tecnología pero no se ha mantenido al mismo paso al mismo nivel el aumento digamos o desarrollo de técnicas de seguridad de las mismas que lo cual es preocupante entonces yo esperaría que de todo esto pues se genere nuevamente esa voluntad y esa importancia para poder ir creando esos mecanismos que hacen falta que mencionó pues César que eso es lo que nosotros apuntamos nosotros apuntamos a crear un consejo nacional de ciberseguridad nosotros apuntamos a hacer muchas cosas que ya hicieron en su país yo esperaría que este tipo de situaciones pues se fomenten al país a hacerlo bueno si te comento un poco la situación en Honduras la verdad es que yo estoy pues sorprendido de manera bastante positiva por la reacción que ha tenido el gobierno sobre todo en estos temas digitales pues recién en el inicio de la pandemia se publicó un decreto de ayuda bueno un decreto de ayuda y de establecidas medidas que iban a aplicar pues durante todo este tema de la pandemia y realmente que se ha dado bastante facilidad después para poder llevar a cabo por lo menos una transición al trabajo más eficiente pues nosotros teníamos una ley de firma electrónica que realmente no estaba en aplicación debido a que no había proveedores de firma electrónica en el país y a partir de todo esto se ha acelerado pues todo este proceso de la firma electrónica de igual manera se están reconociendo firmas a través de herramientas como DocuSign para poder darle validez a todo un montón de documentos que de otra manera no se podrían agilizar entonces si vemos que si bien en el sentido de tal vez la agilización del trámite administrativo se ha mejorado creo que creo que nuestro compañero Eduardo ha quedado bloqueada su señal esto es para que vean un poco el estado no solamente de la ciberseguridad sino de la calidad de la conexión y la banda ancha en Centroamérica mientras Eduardo vuelve me gustaría y antes de presentarle la portada de nuestro estudio el cual hemos mandado en link por el cintillo de las preguntas comenzar con unas preguntas que tenemos aquí de la audiencia Galia Nurco pregunta en muchos países uno de los mayores desafíos es encontrar el talento para cumplir con los roles de la seguridad cibernética cómo han intentado en sus países abordar este tema no sé si César quisiera en un minuto y luego Dariel en otro minuto para que nos alcance el tiempo tocar el tema Eduardo en breve te doy la palabra cuando volvamos a la siguiente pregunta bienvenido de nuevo al panel gracias 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 Galia por la pregunta mira en cuanto al tema de desarrollo de capacidades es realmente uno de los principales retos a nivel de la región nosotros en República Dominicana lo hemos enfrentado de dos formas distintas primero a través de nuestros socios internacionales por ejemplo a nivel de la región de las Américas nuestro principal socio es el programa de ciberseguridad del CIT del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA tiene una gran cantidad de cursos de programas de capacitación y auspicia una gran cantidad de actividades a nivel regional eso sería por ejemplo un punto de partida y a nivel nacional o sea como a nivel de República Dominicana desde el año pasado la República Dominicana viene en un proyecto viene trabajando en un proyecto de colaboración conjuntamente con la Unión Europea para crear aquí a nivel nacional un centro regional de desarrollo de capacidades en ciberdelincuencia y en ciberseguridad que sirva a toda la región de las Américas por tanto si logramos despegar realmente este proyecto pues esperamos que vengas pronto a visitarnos porque este coronavirus pase y que toda persona a nivel de las regiones de las Américas que tenga interés en capacitarse pueda venir y pueda servirse de este proyecto yo creo que muy poco puedo agregar con lo que mencionó César en Guatemala pues hace unos años no se tenía pues ese ese pool digamos de profesionales en el tema de ciberseguridad como lo tenemos hoy ha ido creciendo sin embargo considero que este grupo de profesionales están muy enfocados obviamente pues a los temas técnicos de ciberseguridad y no hay te diría que es casi nulo pues la persona calificada o profesional en los temas de ciberseguridad a nivel político a nivel estratégico a nivel diplomático incluso hay muchos temas que hoy ya no nos dio tiempo de hablar con respecto a lo que está pasando en las Naciones Unidas con respecto al convenio de Budapest si aplica la ley internacional o no aplica la ley internacional son preguntas que no hemos contestado y que necesitamos pues gente de cada país que aporte en ese sentido entonces en Guatemala para buscar estos roles básicamente es la misma hoja de ruta que menciona César sin embargo nosotros pues todavía no hemos llegado a capitalizar como él ya lo mencionó pero estamos buscándolo a través de la cooperación internacional también la OEA ha sido clave para el tema de capacitaciones a nivel gobierno más que todo el Consejo de Europa también pero en nuestro país probablemente lo más importante ha sido el sector de la academia especialmente las universidades quienes conforme han pasado el tiempo pues han ido incluyendo sus programas de maestría de doctorados pues ya el tema de ciberseguridad como tal y en ese sentido pues creo que hemos ido creciendo pero obviamente falta falta mucho entonces pues luego pues ya que las personas pues tengan cierta vocación para poder trabajar en el tema también muchas gracias Gabriel y César me gustaría ir con la siguiente pregunta de parte de Paul Aguilar ¿cómo se está trabajando para que las personas entusiastas de la ciberseguridad y quienes abren su terminal y hacen la magia se incorporen en estos procesos? no consideran excepciones para los soplones si alguno quiere comentar al respecto de esta pregunta me lo comenta en cuanto a esto me gustaría dar un comentario que es sobre la regulación sobre la implementación a la adaptación de la regulación panameña en materia de seguridad informática al convenio de Budapest Panamá ha tenido cuatro intentos legislativos de modificar tanto el código de procedimiento penal como el código penal y sin embargo siempre se ha caído el proyecto de ley en primer debate en la asamblea legislativa por un artículo que habla sobre el tema de los soplones entonces es una materia digna de estudiar y en Panamá es lo que ha hecho que no hayamos podido adaptar la legislación hacen una fuerte alianza junto con los periodistas los cuales señalan que sería una cara violación a sus libertades expresión y como todo cuarto poder de los estados los periodistas tienen mucha más fuerza y se sincronizan de mucha mejor manera que los activistas digitales en Panamá y han llegado a que este proyecto de ley no pase no sé si esto es algo bueno o algo malo pero un poco sería el contexto el contexto local aquí en Panamá alguien que hay algo que aportar de todos modos antes de darte la palabra voy a decir la siguiente pregunta porque estoy como con miedo de que imagino no es una pregunta es un comentario y viene de Claudia Hernández de El Salvador y ella señala que en El Salvador por ahora no hay una ley de ciberdelincuencia sin embargo algunas leyes como de transparencia y delitos cibernéticos han logrado enmarcar algunos delitos como el grooming no somos firmantes de la ley de Budapest tampoco y sería una gran ayuda para la cooperación internacional en delitos transnacionales como tratan a estas personas por ejemplo creo que este es un buen mensaje Claudia y si hay alguien algún organismo internacional alguien de la OEA a través de su programa de ciberseguridad que ha apoyado a otros países con la conformación y su creación de sucesir sería un buen momento para que también colaboren de la mano con el gobierno salvadoreño que incluso es un gobierno que no tiene más de dos años César te paso la palabra exactamente bueno Lías rápidamente primero en cuanto a por ejemplo nuestra legislación a nivel de ciberdelincuencia por ejemplo contempla por ejemplo el uso de herramientas de doble uso por ejemplo como son los dispositivos que se pueden utilizar tanto para la investigación como para cometer delitos estamos hablando de herramientas como puede ser Calilinus como puede ser Meta Exploit etcétera etcétera en sí la legislación no sanciona el uso de la herramienta sino lo que sanciona es el uso de la herramienta para cometer un delito eso es lo primero y en segundo lugar un elemento que hemos considerado muy importante principalmente que estamos incluyendo en lo que es nuestra ley nuestro proyecto de ley de ciberseguridad es el tema de la de la divulgación responsable de vulnerabilidades es decir yo soy un investigador de ciberseguridad encuentro una vulnerabilidad en algún sistema y la reporto de una manera responsable ya sea sin tener que pedir una recompensa dando un tiempo suficiente para parchar la vulnerabilidad por ejemplo o no amenazando por ejemplo con publicarla o para solicitar algún tipo de condición etcétera etcétera si esa divulgación se hace siguiendo esos límites entonces no habría una razón para proceder legalmente contra esa persona entonces y en cuanto al comentario de Claudia pues sí ciertamente Claudia cualquier país puede utilizar por ejemplo el convenio de Budapest incluso el mismo El Salvador en hace el año en el 2019 firmó una declaración conjuntamente con el parlamento centroamericano para la adopción de la redacción y la adopción de la convención de Budapest por todos los estados parte de Centroamérica y el Caribe por tanto esperemos que El Salvador pueda llegar ahí Muchas gracias César ay disculpa Gabriel adelante no rapidito creo que tanto tu persona como César lo dijeron la clave aquí es en la regulación el tema o la preocupación de la pregunta es cómo hacer para que las personas que se dedican al hackeo ético a los hackers de sombrero blanco al white hat hacking como se conoce también y la clave está precisamente en una adecuada regulación que se tiene que basar precisamente en el fin es decir una mala legislación sería aquella que regula la tecnología sería aquella que castiga las tecnologías y el uso de las mismas entonces para esto pues el convenio de Budapest es muy importante porque nos da ese marco para poder legislar y que se castigue digamos el fin o el objetivo digamos ilícito de las tecnologías entonces esto pues da o abre las puertas para que no castigue a todas esas personas que utilizan estas técnicas para hacer el bien y luego con lo que mencionabas también Elía de lo que está pasando en Panamá exactamente lo mismo está pasando en Guatemala la ley o la iniciativa de ley se ha visto digamos retardada o se ha visto parada por el tema de la libertad de expresión que ha habido pues mucha confusión más que todo y mucha confrontación entre los distintos grupos que tú mencionas y nuevamente pues aquí la clave es encontrar un punto de equilibrio yo no creo que los extremos sean buenos en ningún caso y debe de existir cierta regulación pero que tampoco limite pues los derechos fundamentales de las personas entonces Guatemala en ese sentido ha seguido la línea Budapest también te cuento que en este año recibimos la invitación formal para ser parte del convenio Budapest la cual pues ya las autoridades actuales la tienen y están trabajando en la misma entonces esperamos pues ser ya ese siguiente país centroamericano en adherirse al convenio Budapest entonces nuestra iniciativa de ley está basada en él y consideramos pues que esa es la ruta a seguir en el tema de legislación de decir crimen Muchas gracias Gabriel y quisiera decir una pequeña aclaración en Panamá el término soplones no es del todo despectivo así que para no herir susceptibilidades en otros países de Latinoamérica donde sí sea despectivos preferimos usar el término de informantes en cuanto a otra pregunta Eduardo pregunta Ricardo Pavón ¿cuál crees tú que sería el principal reto de la región centroamericana en materia de ciberseguridad? Hola creo que el mayor reto de la región sería el de unificar esfuerzos como región creo que el intercambio regional entre países es algo de los una de las acciones que más fortalece estos sistemas de ciberseguridad por todo lo que conlleva el intercambio de conocimientos y experiencias entonces a mí me me encanta y me encantaría que el SICA tuviera una visión similar a la de la Unión Europea en la de tratar de regular todas esas materias como región pues y lograr como te digo criterios unificados que permitan que sin importar donde nos encontremos podamos gozar de protección muchas gracias Eduardo y en cuanto a esto me permito decir que desde PANDETEC hemos hecho la semana pasada un acercamiento con el sistema integrado centroamericano de integración centroamericana SICA y esperamos que su secretario el señor Vinicio Cerezo pueda responder a nuestra solicitud para hacer una especie de alianza entre la sociedad civil especializada en estas temáticas y los gobernantes de los países de Centroamérica y Dominicana a continuación hay otra pregunta pero creo que ya ha sido contestada una pregunta de Alejandro Quiñones de Guatemala y iba un poco por la línea de lo que preguntaba Ricardo Pavón en cuanto a cuáles eran los retos de la región y los principales esfuerzos entre los ciudadanos y los movimientos sociales que también los ha mencionado un poco Gabriel en cuanto al rol que jugó él en la creación de la estrategia cibernética de seguridad cibernética en Guatemala que fue un esfuerzo multisectorial quisiéramos ya para concluir porque el tiempo es oro presentarles y compartirles en pantalla un poco de los resultados de nuestro estudio de Centroamérica Cibersegura sin dejar a un lado a República Dominicana que a pesar de que es el Caribe a veces Centroamérica el Caribe todos tenemos sangre caribeña en Centroamérica entonces vamos a compartir la pantalla para que lo vean aquí están espero que no haya ningún tipo de problema técnico y aquí podrán ver en la pantalla esta es la portada del estudio el estudio lo pueden encontrar en la sección de preguntas quien está ayudándonos con la Jesús quien nos está ayudando con la moderación y la parte técnica de nuestra sesión ha puesto el link para que puedan acceder al estudio que se encuentra en el sitio web de Pandetech y la idea era bueno se está cargando pero la idea era mostrarles ante todo era mostrarles no sé qué pasa problemas técnicos gente déjenme dejar de compartir pero la idea era mostrarles como una parametrización que hicimos sobre 10 preguntas el estudio lo hicimos en base a 10 preguntas y de estas 10 preguntas fuimos calificando si cada uno de los países de Centroamérica y Dominicana 7 países que fueron los analizados en este estudio cumplían o no con esa parametrización y esas 10 preguntas en qué se basaban principalmente en que si el país contaba o era asignatario del convenio de Budapest sobre severa delincuencia si escuchan algún ruido disculpen que está lloviendo en Ciudad de Panamá es lo que tiene el Caribe entonces si el país cuenta con alguna legislación en materia era asignatario del convenio de Budapest sobre severa delincuencia si el país tenía una estrategia nacional de ciberseguridad si el país contaba con un centro de incidencia de respuesta a la seguridad informática entre alguna otras preguntas no me fue posible compartirles las pantallas para que vieran el resultado pero les invito por favor a que acudan a el link que está en la sección de preguntas de nuestro panel y puedan consultar el estudio en el cual participaron tanto Eduardo por Honduras como César por República Dominicana cuando hicimos el estudio Gabriel como viceministro muy ocupado no nos pudo aportar pero sí participó en una de las sesiones presenciales y en los eventos que hicimos para promover esta iniciativa y la gira que hicimos por todo Centroamérica sobre un pre lanzamiento del estudio que se llamaba Centroamérica Cibersegura así que quiero agradecer a todos por su atención quiero dejarles un minuto de despedida para que cada uno se despida y llegue a los retos y invite a la comunidad de cada uno de esos países ha sido un reto para nosotros desde PANDETEC poder organizar este panel y que se escuche cada vez más la voz de nuestros países centroamericanos que a pesar de hacer todo el mismo centroamericano y el Caribe muy poca población como a lo mejor aún un solo país de Sudamérica tenemos mucho que contar y tenemos muchas experiencias por las cuales mejorar y es muy bueno que las personas los otros actores que conforman la comunidad de internet conozcan la situación en nuestros países en materia de ciberseguridad protección de datos y demás y los invito mañana a la sesión a las 2 y 15 sobre inteligencia artificial que tendrá IPANDETEC así que les dejo con la palabra chicos medio minuto a cada uno para cerrar el panel gracias yo me voy a autodar la palabra ya que el día no dijo quien hablaba primero pero bueno solamente nuevamente agradecerte a ti Lía IPANDETEC y a Ridescon por la oportunidad de participar aquí en el panel y de realmente presentar nuestra visión como país solamente decirles que nosotros como República Dominicana ciertamente como todos los países de la región tenemos muchos retos pero hasta ahora hemos estado dando la cara a todo y cada uno de estos retos y vamos a continuar sepan que como país estamos totalmente abiertos a la cooperación internacional y siempre vamos a apoyar el desarrollo de un ciberespacio libre abierto seguro y estable en mi caso también agradezco pues la oportunidad de poder participar en este foro en este en este debate y creo que aquí lo que más se rescata es poder ser escuchados y poder tratar el tema creo que que eso es importantísimo en nuestros países para poder elevar el nivel de interés me contenta mucho pues el hecho que de varias personas de nuestros países de Guatemala de Honduras y de Centroamérica pues estén conectados y estén escuchando porque son nuestras voces las que se tienen que escuchar en el caso nuestro pues está la iniciativa ley ahí esperando en el Congreso y pues por qué no hacernos escuchar y exigir pues que este tipo de legislaciones avancen que son de los pasos fundamentales que necesitamos para poder avanzar en este tema entonces nuevamente pues agradezco la oportunidad y este tipo de eventos son los que tenemos que estar apoyando para poder elevar el nivel de conciencia que es el primer gran paso para resolver cualquier problema de seguridad nacional o cualquier problema que podamos tener a nivel nacional se resuelve a través de la conciencia de la cultura y de la educación y a través de estos eventos pues es que lo vamos mejorando bueno igual yo quería agradecer a IPANETEC y a Ridescon por esta oportunidad pues para hablar de la situación de nuestros países y también pues aprovechar pues para recordarles si hay alguien de Honduras por favor lean nuestro proyecto de ley de ciberseguridad concientícese sobre todo lo que está tratando de regular y organícese para tratar de luchar contra él sé que suena extraño en una charla sobre ciberseguridad pero es lo que hay muchas gracias chicos por aceptar la invitación y colaborar con IPANETEC en este panel y muchas gracias a Ridescon por la consideración de tomar en cuenta un panel 100% con actores centroamericanos y del Caribe y presentar un poco la situación de la ciberseguridad en nuestra región los esperamos mañana a las 2 y 15 hora de Panamá GMT-5 en el panel de inteligencia ambiental o ambiente artificial también de IPANETEC estén muy bien hasta luego en la ciberseguridad y de la ciberseguridad en la ciberseguridad